Enlace radio, enlace televisión en diálogo con los congresistas de Cambio Radical, Richard Aguilar Villa, senador, y Ciro Fernández, representante de la Cámara, ha abordado la polémica suscitada por el proyecto de ley que reglamenta la reforma a las regalías en Colombia. Fernández es el ponente de la iniciativa en la Cámara de Representantes. Este proyecto pasa del 11% de las regiones sin afectar a los productores al 20%. Del 7% pasa al 15% para los más pobres. Del 9.25% pasa al 10% para temas de ciencia y tecnología. Y algo extremadamente fundamental es que va un 1% a temas ambientales, que eso nos preocupa realmente demasiado por lo que estamos viendo hoy en día. El 5%, adicional del 70%, un 5% para municipios productores como en el caso nuestro Barrancarmeja. Un 7% para asignaciones de Ocarpaz y un 34% irían asignados para los proyectos regionales. Por su parte, el senador Aguilar Villa ha advertido que el Gobierno Nacional despirtúa con el proyecto de ley en curso el espíritu de la reforma que es la de fortalecer a los territorios, especialmente los productores de hidrocarburos como Santander y particularmente Barrancarmeja. La ley que reglamenta el acto legislativo que modificó el sistema de regalías le causa mayor daño a los departamentos petroleros, en este caso a nuestro departamento de Santander y por supuesto a municipios tan importantes como Barrancarmeja. Mire, solamente Santander, como está concebido este proyecto, perdería 120 mil millones, tendría menos 31% de ingresos, menos de ingresos. Por lo tanto, nos unimos, los parlamentarios de Santander, con mi compañero y copartidario Ciro Fernández también ha estado muy pendiente, lo lideró este proyecto en la Cámara de Representantes. El Congreso de la República tiene plazo hasta finales de este mes de agosto para aprobar esta iniciativa, de lo contrario el Gobierno Nacional lo hará por decreto.